Pasó este último tiempo, no solo a mí, a Julio también, Julio renunció, que no nos podemos jubilar porque nosotros tuvimos un permiso especial, un permiso de licencia especial, fuimos embajadores en representación del Teatro Colón, entonces bueno, esos años que no estuvimos en el Teatro Colón, nos hicieron los aportes correspondientes. Hoy en día no me puedo jubilar, pero yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, hablando, no sé, o legal, buscarle la forma para poder jubilarme. Respecto a lo que fue la cumbre del G20... Ay, pero eso fue toda una malinterpretación, dijeron la grieta entre Julio, la grieta menos esperada, no es así. Yo lo que dije es que me habían llamado para el G20 y que no quise ir porque me pareció que no correspondía para mí volver al Colón por 50 segundos, que era lo que más o menos tenía que hacer. Y sí opiné que, y dije una mala palabra, no es mala palabra, me salió, yo soy súper espontánea, dije pedorrada, que no tiene nada de malo. Bueno, la vuelvo a decir. La cosa es que lo que dije de Julio es que no me terminó de cerrar, creo que él se merecía otra presentación, nada más. Me reí mucho, porque bueno, cada uno está haciendo también lo que le gusta, ¿no? No sé por qué se armó todo eso y tampoco estoy metido en lo que pasó, no me interesa. No, para nada. Para nada.